Criticar es fácil, divertido, muchas veces inocuo y más aún benditos tiempos modernos si se lo hace desde el anonimato de las redes. Pues bien, apenas se conoció la grilla del Lollapalooza Argentina a 2019, las críticas empezaron a viralizarse con la velocidad de un rayo. Básicamente, apuntaban a la cantidad de bandas desconocidas que se incluían en el line-up y al ingreso en ese line-up de artistas como la Mona Jiménez y Lele, Candelaria Tinelli, la hija de Marcelo. Antes de contestar estas cuestiones, quisiera dejar sentado porque me parece que la grilla del festival es muy buena. Newsletters Clarín viene Lenny Kravitz, una figura central del funk. Gran compositor, gran cantante y gran guitarrista es, además, un performer formidable. Los memoriosos recuerdan sus dos shows en la cancha de Boca, en marzo de 2005, como dos explosiones enormes de energía. Desde que ascendió a la categoría de superestrella, el tipo que supo compartir amistad y música con Prince se quedó instalado allí, va a cantar Kendrick Lamar y llega en el momento justo. Algunos datos relevantes, el referente del rap y del hip-hop ya ganó 11 premios Grammy, 4 de ellos por Dam, su disco de 2017, y también fue galardonado este año con el premio Pulitzer que generalmente galardona a escritores o periodistas por las letras de sus canciones y su uso del lenguaje. Multipremiado, Kendrick Lamar, con varios de sus MTV Awards 2017. Foto, Ruters, Dani Molosok, los 21 Pilots, el dúo que combina rock, rap y hasta algo de tecno-hip-hop, también pasa por un momento estupendo. Ya estuvieron en el Lola 2016, pero tocaron a la tarde, aún no como número central. Ahora, absolutamente consolidados con su último álbum, Trenk, es una de las bandas que hay que ver si lo que se busca es adrenalina y artistas que se entreguen por completo. Entre las novedades, también hay una tríada muy interesante en la española Rosalía, hip-hop, con aires flamencos, el rock and roll de Greta Van Fleet, un cuarteto incendiario de guitarra, bajo, batería y cantante, y el rap bailable de Post Maloune. Fito Paez, en los Grammy Latino 2018, ganó por Mejor Canción de Rock. Foto, F, Nina Promer, por supuesto y como todos los años, hay clásicos consolidados, que por sí solos llenarían el Luna Park o el Gran Rex. Fito Paez, en su primera vez en el Lollapalooza, llega con un muy buen disco, La Ciudad Liberada, y ganador del Grammy Latino por Mejor Canción, Tu Vida, Mi Vida. El uruguayo Jorge Drexler también acaba de consagrarse en esa premiación. Con un disco excelente, salvavidas de hielo. Y claro, el gran caetano veloso, que eligió llegar con sus tres hijos Moreno, Zeca y Tom, con quienes viene haciendo este show, con Brasil con gran éxito. Otro que se presentará como solista en esta edición es el inoxidable Vicentico. Si lo que se busca es el componente indie, hay artistas locales que van desde Juana Molina a los nuevos fenómenos mendocinos perras on the beach y usted señale Melo, precisamente señalados alguna vez en esta columna como una de las gratas revelaciones del año. Y el festival multimedia, porque en definitiva es eso, un encuentro que trasciende el rock e incorpora otros géneros y otras inquietudes, desde talleres de reciclado a locales de comida elaborada, también hace pie en la música para bailar, trayendo a un DJ de fama internacional como Tiesto. Juana Molina, figura del indie, fue telonera de The Pet, Smooth, en marzo. Ahora va Lollapalooza 2019. Pero, bueno, volviendo al principio, criticar es sencillo. La inclusión de Candelaria Tinelli mucho tiene que ver con que Lola apunta históricamente a conformar a un público adolescente, que concurre en masa. La chica, influencer, it, girl o como quieran llamarla, con más de 3 millones de seguidores en Instagram, ya cantó en el verano de Punta del Este, en el primer programa de este año de Show, Smash y fue telonera de Oriana Sabatini, que estuvo en el festival el año pasado y que también recibió miles de críticas. Hasta ahora le conocemos una canción propia y algunos covers, pero sería mucho mejor juzgarla después que actúe, ¿no? Y en cuanto a la mona, en la edición 2018 del festival también sorprendió la inclusión de Pablo Lescano con sus damas gratis. Y la verdad que el creador de la cumbia villera dio un show impecable, con una propuesta sencilla, pero que hizo bailar al mucho público que se juntó para verlo. Y no fue consumo irónico. Yo estuve ahí. La mona es un ídolo del cuarteto, su propuesta es bien de fiesta y para que la gente se divierta. Punto. Los artistas de rock argentino. Viven legitimándolo, por su música, por su don de gentes, y hasta divididos tiene una festejada versión de quien se ha tomado todo el vino, quien se ha tomado entonces la prerrogativa de juzgar. ¡Suscríbete al canal!